¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces, a ver, no digo con malas noticias, porque bueno, es esperable, pero hoy justamente estábamos en la producción y bueno, ahora les cuento. Les iba a contar, iba a arrancar antes de todos los chivos y todo con un homenaje. Hoy falleció, lo voy a contar, hoy falleció una actriz muy reconocida, Diana Maggi. Ahora en un ratito le vamos a hacer un homenaje, pero antes que nada, como siempre, vamos a agradecer a todos nuestros auspiciantes, por supuesto. Hoy sí, cazadora de tendencias puras, siempre vengo muy cazadora de tendencias. Esta no me acuerdo si es de este verano o este otoño primero, porque Vale se ríe, Vale me dice, otra vez sacó un suéter de alguna... Y sí, son muchas temporadas y eso es mucha ropa y ropa que podés usar todos los años, o sea, la ropa dejó de ser una moda. Hoy la ropa es ropa y la usas siempre. Y estos son los clásicos ponchitos de Vale que son tan cómodos. Con unas calzas, yo ya estoy muy pre-fin de semana, muy pre-fin de semana, con unas calzas, unos borsegos, estás bárbara, estás cómoda, son lindos, son abrigaditos, este tiene capuchita, son muy lindos. Y además hoy, ayer te dije que trajo unas remes divinas y hoy vi que trajo unas bolsas que volaron la primera vez, aprovechamos, son soñadas las bolsas que trajo. Acordate que hace ahora tendencias como siempre, donde me visto y donde me peino, acá en el canal. Pero ¿quién me cuida el cabello así? ¿Quién? Y sí, nada mejor que Staff Estilos. El color, no, hoy dije, está larguito, voy a estirar un poquito más, pero mirá, impecable, el corte, el color, magia total, gracias a Leo y a todos los chicos de Staff Estilos. Ricky ya está preparado para mostrarte cuál es el agua de todos los días. Vos ya sabés, es Anoka, el agua de nuestra montaña, agua pura, agua rica, cha, pero me bajé la botella porque no puedo respirar, entonces tomo agua, tomo agua, pues se me seca la voz, la garganta. Así que gracias, hoy más que nunca los voy a estar necesitando, Anoka. Gracias a Renacer, por supuesto, como siempre, por acompañarnos con las mejores sillas, con televisores, con todo, ya sabés, microondas. Mi microondas es de Renacer espectacular, chicos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y, ¿me queda alguno, Rob? ¡Mónaco! ¡Mónaco! ¡En la calle Godoy! Godoy 131, vamos que me acordé. Mónaco, Godoy 131, es por aquí, 535. No te olvides las direcciones, igual, acá entre nosotros. ¿Quién no conoce Mónaco hoy? Todos conocemos Móbles Mónaco porque tienen precio, tienen calidad, tienen estilo, tienen todo lo que necesitas. Date una vuelta por Mónaco Móbles. Dicho todo esto, ahora sí, nos vamos, no, primero vamos a hablar ahora sí de Diana Maggi, una actriz, pero de esas actrices maravillosas, mirá como se llamaba Graciosa, Graciosa, con Z. Era italiana, vino de muy chiquita a nuestro país, falleció hoy, la verdad, una mujer que en el 97 había recibido un premio del Senado en reconocimiento a su carrera. Vamos a ver un pequeño fragmento de uno de sus personajes, más, era una mujer realmente divertida. Muchos de ustedes, como el Millennial que tengo de la cámara, no tienen idea de quién le estoy hablando. Pero de verdad fue una gran actriz, destacó mucho Jorge Porcel por este personaje. Tiene audio, ¿eh? Tiene audio. Así que, ¿podemos ponerle el audio? Tiene audio. Mientras les cuento, mientras les cuento que ella nació en Milán, en Italia, vino a Argentina con sus padres, ay, le daba esos caderazos hermosos, se tentaban tanto cuando hacía ese personaje de paisana hermoso. Ella, su primer trabajo en el cine fue con Nini Marshall, en el filme Mujeres que Trabajan. Después le siguieron muchísimos, muchísimos más. También trabajó en Matrimonios y algo más. Después, ahí apareció la vieja Lolo. ¿Se acuerdan? La vieja Lolo. No, no te acuerdas. Ahora, cuando volvamos, ahí está. Esa es la vieja Lolo, que se paraba y hacía unos líos bárbaros. Pero, bueno, se divertían muchísimos, justamente con Porcelandia. Y en el 74 recibió un premio Martín Fiero como mejor actriz. En el 81, un diploma de mérito a los premios Conex. Y el premio Podesta a la trayectoria honorable. La verdad, estaba casada con un gran actor, con Juan Carlos Dual, que falleció en el 2005, si no me equivoco. Pero, bueno, nuestro homenaje a Diana Maggi y esas actrices que, lamentablemente, y esto vamos a hablar el lunes. Entonces, estamos pasando una etapa ahora de cambios y todo. Pero es una pena que actrices del talento de esta mujer, por ser mayores, no hayan tenido trabajo. Ella, la vieja Lolo, estaba todo el tiempo así. Y estaba todo vestida de negro a veces, pero estaba todo así. Y hacía unos líos terribles, mentía la manteca en otro lado. O sea, era de verdad un humor muy sano, muy gracioso. Y digo, e insisto, en que hay grandes actrices, grandes, grandes actrices, enormes, que hoy no tienen laburo. Yo a veces, yo sigo mucho a la Casa del Teatro, que es un lugar en donde viven actores y actrices que no tienen un lugar en donde vivir. Y la ropa que se dona, se vende para poder sostener esa casa. Y digo, ¿cuántos actores y actrices hoy están viviendo ahí, pidiendo, por favor, que los ayuden? Y ¿cuántos podrían haber seguido su carrera? Pero, como eran grandes, ya no hay papeles para ellos. Es feo pensarlo, no es triste, es muy triste. Otro tema para repensarnos. El lunes vamos a hablar de eso. Ahora sí, vamos con esto. Esto es una delicia. Yo creo que hay que nombrarla a Lali Espósito, embajadora honoraria de la República Argentina. Porque es lo más. Porque fue España e hizo esto. Chicos, vamos Lali, vamos. No, más Argentina no se consigue. La amo, la amo. No, hasta las estrellas del cielo, todos los planetas y las galaxias que existan. No puede ser. Aparte cuando dijo, no, que es hermilleta. Pero, no, no, es lo más. Es lo más. Esto es una belleza. Y lo más lindo es que ella es así. Entonces, nada. Gracias, Lali, por enseñar lo que es ser argento. Es una gente. Así que, bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa con un fragmento de una película interpretada por Carmen Maura. Hoy es su aniversario, su cumpleaños. Así que, vamos a homenajear a esta gran actriz española con un fragmento de una película muy graciosa. La eligió Bruno. Él me la relata divertidísima. ¿Será? Lo vemos. 300 millones. Tranquilidad. Soy una mujer madura. Esto es algo que ha ocurrido y ya está. Hay que tomarlo con naturalidad. No voy a perder el control por esto. No. Soy multimillonaria. Nada más. Soy totalmente rica. Puedo no gastarme un duro y vivir el resto de mi vida de los intereses. Sin trabajar un solo día. Puedo dar la vuelta al mundo todas las veces que quiera, hasta marearme. ¿Me va a afectar esto a estas alturas de mi vida? No. Sigo siendo la misma. Millonaria. Pero la misma. Muy bien, continuamos. Y hace tantos días, me encanta porque primero me dicen, vas a probar un móvil sorpresa. Cuando veo la sorpresa, dije, ay. Este, porque la verdad, hace mucho que venimos hablando y por una cosa u otra nunca podemos volver a hacer la no columna. Algo que nos divertíamos, la pasábamos bien. Pero bueno, ahora lo podemos hacer desde Miami. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, todo tranqui. Escúchame una cosa. ¿Cómo está Miami? Como si la conociera, entiendenme. Como si hubiera ido alguna vez, nunca pude ir. Está divino, está divino. Hoy particularmente estaba medio nublado. Hace un ratito llovió. Estuve toda la mañana igual al sol. Sí, se te está notando. Sí, me tomo un colorcito. Nunca tomo color, pero acá sucedió. Sí, sí, ahora sí. Pero bueno, ahora que te tenemos, Juli, está bueno porque hay mucha gente que viaja, mucha gente que va a viajar por primera vez. Entonces, está bueno vos que tenés un ojo, que nos cuentes qué es lo que mejor sería para poder viajar ahorrando. O sea, no reventarte todo en los peores lugares. ¿Cómo solemos hacer? Sí, bueno, y más acá que uno va siempre jugando con el cambio y ver si conviene o no conviene. Estás como todo el tiempo en eso. Pero acá algo que noto que es muy diferente a Argentina es que los descuentos son descuentos de verdad. Ok, sí, claro. Las promociones son promociones reales. Sí. Particularmente, yo estoy un poco alejada de lo que es el centro de Miami, lo que se conoce como Miami, que es, no sé, la Ocean Avenue y demás. Sí. Es como centro-centro. Estoy en un lugar que se llama Miramar. Ah, mira. A una media hora del Miami que todos vemos por todos lados. Sí. Que acá es donde está viviendo mi mamá, con mi hermano. Y nosotros hicimos como plan, el fin de semana pasado, nos fuimos a una playa divina, divina que queda en Sarasota. Sí. Y la verdad es que haciendo los números, al cambio, no es tanto lo que te sale hacer un viajecito así de fin de semana. Claro. Las comidas, por ejemplo, eran para dos, entre 20 y 35 dólares para dos. Sí, yo ya te hago el cálculo en dos décimas de segundo. Vos seguís contándome. Sí, yo hice el cálculo y la realidad es que no es mucho más de lo que gastamos allá. No, claro. Bueno, espérate, dos, seis, tres más o menos estaba el dólar tarjeta hoy. Cinco mil doscientos sesenta. Entre dos. No es nada, dos lucas y media para comer, no es nada. Es lo que gastás acá tranquilamente. Sí, y lo que gasta a veces uno. Absolutamente, absolutamente. Y la realidad es que en todo momento, o sea, no hubo un día de los que fui a comprar y que fui a visitar y recorrer y ver que no haya visto cosas con descuentos. Sí. Como que todos los locales tienen un sector de descuentos específicos, como bueno, esto es lo, acá le dicen Clarence. Sí. Como vos vas y ahí tenés, a ver, por ejemplo, había prendas. Yo fui como a buscar cosas muy específicas. Yo me vestí íntegra. Sí. Pero yo, por ejemplo, veía remeras o suéteres a cuatro, cinco dólares, siete dólares. Nada. Porque a veces... Que al cambio nos conviene. Nos sigue conveniendo. Eso es. Sí, porque a mí me pasa, por ejemplo, con el tema pantalones. Yo tengo todo un tema con los pantalones. Me cuesta mucho encontrar a veces talles que se ajusten a mi cuerpo. Si me queda bien de piernas, me sobra de cintura. De cintura, claro. O al revés. Si es el tamaño de mi cintura, no pasa por mis piernas. Es como todo un tema. Sí. El que tengo yo con los pantalones. Y acá tienen como otras medidas. Que te calza todo perfecto. Y tenés pantalones por diez, quince dólares. Que cuando lo convertís, y bueno, a mí me están pidiendo siete, ocho, nueve lucas a veces por uno. Tal cual. Entonces es como, bueno, te termina conveniendo aún con el dólar tarjeta comprarlo acá. Totalmente. Y aparte, hay unas realidades que, por ejemplo, que siempre lo hablamos. Porque, a ver, yo sabía que se iba a ir a mí y le dije, fíjate, si llegas a ir a tal lugar, a tal súper, necesito a esta. Y el otro día, bueno, hicimos una videollamada que nos divertimos y veíamos en los supermercados que, de verdad, yo le decía, a ver, ¿qué es lo que vos decís? Un jean, vos vas a Walmart, en Estados Unidos, y los jeans que tenés son levis. ¿No son jeans? Sí. ¿Entendés? Son levis. Y los conseguís por ese precio. Y aparte tenés todos los tamaños. Tal cual. Y como decís vos, tanto de cintura, tanto de cadera. Una vez que ya te mediste uno, después es muy fácil seguir comprando. O sea, comprarte otro porque, de otro modelo, porque ya tenés las medidas. Son fantásticos. Sí, no, y aparte, y aparte esto que, que a mí me parece, bueno, nosotras lo hablamos mucho siempre, este tema. Es como la variedad de tamaños. Sí, claro. O sea, eso es algo que acá no deja de sorprenderme. Y también la libertad con la que a mí particularmente me pasa, que yo me muevo con una libertad que tal vez allá me cuesta un poco más a nivel comodidad, ¿no? Sí. Conmigo. O sea, esto ya son cuestiones personales, ¿no? No, totalmente. Pero es algo que allá tal vez estamos más centrados en el ojo del otro y en cómo nos mira y en si me queda bien, si me marca esto. Y acá, vos ves que van todos súper libres y nadie te mira con cara de, ay, qué se puso esta piba. Y hay talle para todas y todos, o sea, para todos. O sea, vos vas y hay talle siempre. Sí, y el otro día fuimos, ya no me acuerdo ni el nombre del local, pero fuimos a un local que también es multimarca, un montón de cosas. Y yo estaba empecinada con que quería una remera de pijama. Sí. Quiero una remera de pijama que sea una tela copada, suave, grandecita, cómoda. Y terminé en un sector específico que dice como plus size, pero el plus size es a partir del 3X. Sí. O sea, plus size está considerado a partir del 3X. Y no del XL como acá más o menos. Exacto. Claro. A partir del 3X hasta el 5X. Y me puse a ver, porque dije, bueno, acá en un 3X va a ser algo tipo camisón. Sí. Y encontré una maravilla que para mí que soy una niñita de los 90 fue algo recontento. Olvidate. Una remera de Nickelodeon. Ah, con Nickelodeon. Te iba a decir Sailor Moon. Mirá, tú me cerca. Con todos los personajes de los 90. Ah, no. Estaba Arnold, Rocco, los Rugrats, Rocket Power, como todo, con mucha estampa y yo me volví loca. Olvidate. Pero bueno, esa remera, por ejemplo, estaba a 7 dólares. Claro. Claro. Que cuando después, nosotros lo que hacemos mucho acá, tal vez no mi mamá o mi hermano que ya están acá y se manejan con esta moneda. Sí. Pero están mis tíos también y solemos buscar el precio de algo y después nos metemos y vemos en Mercado Libre qué onda. Y esa camiseta estaba como 25 lucas porque era una edición de no sé qué. Yo no pagué nada. Nada, tal cual. Y eso pasa, que lo comparás con cuánto lo venden allá y es una locura. Bueno, por eso hay muchas empresas que traen cosas de allá, que están trabajando, bárbaro, y que la verdad sigue siendo más conveniente muchas veces productos. Algunos conviene comprarlos acá, claramente, pero hay que hacer eso, entrar y ver cuánto está acá y cuánto está allá. Y si te conviene, porque es algo que es exclusivo, que querés o que estás esperando comprar, muchas veces conviene traerlo con el traslado, con todo lo que te ponen de más. Sí, o que capaz también, como esto que hablábamos el otro día cuando te llamé, son productos que ni siquiera entran. Tal cual. Entonces, es como, bueno, ahí están viendo imágenes del barrio. Sí, es decir, un barrio así, mamita. Ese es el barrio. Decirle a tu madre que la voy a visitar en cualquier momento. Sí, bueno, esa imagen que estás viendo es la playa que te contaba recién en Sarazota. Sí, qué lindo. Bueno, porque a veces hay que irse de los centros, o Miami, entiendo que Orlando está en los parques y todo, pero hay otros lugares más chiquitos que están buenísimos para conocer y que son más económicos, claramente. Si bien tienen un precio bastante estable y lo que no es para el turismo es mucho más económico. Bueno, este lugar en particular es de mucho turista, de mucha gente que viene de afuera y que va. La particularidad es que nosotros, por ejemplo, le alquilamos una casita re de playa a una pareja de argentinos que están viviendo ahí. Ah, mirá. Y tienen también un restaurante que hacen pizza, pasta y demás, y fuimos a la noche. Y tenés también, como esto, y me pasó con esta visita en particular, que veo que hay como mucha más mezcla cultural que hace 10 años cuando vine la última vez. Sí. Hay localcitos de empanadas, hay localcitos de churros, hay como cosas muy nuestras, de repente. Y no te hablo de Miami Center, sino como acá en las afueras. Claro, que sería más raro. Está esto. Está esto. Lo cual me parece maravilloso. Es fantástico. Y vos sabés que me pasó, viéndolo en TikTok en realidad, que encuentro mucha gente, y creo que hay que agradecerse a una norteamericana que se casó con un argentino que se conocieron en Tailandia. Todo el mundo la conoce, si yo digo medias lunitas, porque ella es muy fanática de las medialunas. Este, que es una chica muy linda, rubia, nada, en TikTok se viralizó al toque, porque ella mostraba como era argentina enamoradísima, y después empezó a viralizarse de tal manera que vos ves que mucha gente de Estados Unidos está viniendo a conocer a Argentina fascinados con nuestra cultura. Y justamente ahora todos estos puestos están como, guau, saltando también. Bueno, a mí me pasó acá particularmente que yo salgo mucho a la puerta, es como un complejito de departamento. En un barricito así cerrado, con la laguna como vieron en las fotos, o sea, tenés un caminito que te lleva a una fileta, tenés como diferentes cositas dentro del barrio. Y hay una señora que es la vecina de enfrente literal de mi mamá, que me la crucé desde que estoy acá todos los días, más o menos en el mismo horario, en la puerta. Claro. Y ella en un momento me dijo, como todo en inglés, me dice, como vecina, tenemos que dejar de encontrarnos de esta forma. Y ahí yo le conté que, bueno, que ahora yo me volvía, que ya no nos íbamos a ver por un tiempo. Y me dice, ay, ¿de dónde sos? Le cuento y me dice, amo a Argentina. Fui una vez, estuve en Buenos Aires, estuve en Mendoza, el mejor vino que tomé en mi vida. O sea, la gente de acá valora a nivel cultural muchas de nuestras cosas. Absolutamente. Y también encuentran como que es amigable tener una conversación. También me pasa que de repente charlé con un montón de gente que, nada, por el simple hecho de estar parada o tomándome algo, y como te saludan, y si contestás, te empiezan a hablar. Y eso es muy nuestro también, como, che, hola, ¿cómo va? ¿todo bien? O pasar y comentar algo y nos pasaba eso. Pero después, bueno, respecto a los precios, volviendo un poco a ese tema, sí es mucho más económico acá, porque yo estoy justo en la casa de mi madre y de mi padre. Entonces uno va al supermercado, tenés diferentes supermercados, porque uno tiene en mente siempre el Walmart. Claro. Es decir, Estados Unidos, Walmart. Bueno, pero tenés el Walmart, tenés otros supermercados. Hay uno que se llama Aldi, que es como, en una escala mucho más pequeña, como el macro de Buenos Aires, que vos vas y compras como en cantidades. Una onda así, que tiene los mismos productos, pero tenés como otras opciones, y es mucho más económico. Siempre va a ser más económico comprarte para cocinar, que salir a comer. Pero bueno, tenés lugarcitos, que sí, que son como económicos para ir, y todo va rondando más o menos los precios esos que te decía. Sí. A ver, vamos a algo conocido, un Mac. Sí. Ayer pasamos, porque estábamos a las corridas, pasamos por un Mac y comimos tres personas, y salió 35 dólares los tres. Los combos completos, grandes. Claro, eso. Y una hamburguesa, así, o sea, era... Claro, no son los mismos tamaños que acá, primero, son grandes. Y la gaseosa ya de por sí es grande. Sí. Si la querés agrandar, es grande, muy grande. Es impresionante los tamaños. El combo era mediano. Claro. Pero la gaseosa era, sí, una cosa así, era grande. Sí, sí. Pero fue, éramos tres, y gastamos 35 dólares entre los tres. Tal cual. Tal. Si hacés la cuenta, más o menos unos 11 dólares y pico, 12 dólares más o menos por pera, sigue siendo más barato de lo que te sale comprarte el combo allá. Sí, totalmente, porque aparte, insisto, lo que es la hamburguesa acá es casi el doble de lo que allá, literal casi el doble. Allá cuando, no sé si estuviste mirando, nosotros estuvimos paseando mientras ya estaba en el supermercado, y había, que nos reíamos, las cositas bebé, que son cosas para llevar en el... Nos quedamos fascinadas, porque son las cosas para llevar en las valijas, que tanto nos cuesta porque empiezan. No, podés llevar hasta 5 mililitros. ¿Cuánto es 5 mililitros? Mostrame. En realidad, en realidad las limitaciones, las limitaciones es por cada producto que vos lleves, ese producto no puede superar los 100 mililitros. Ahí estamos. Mientras no supere los 100 mililitros, vos podés llevar 7 cositas que no superen los 100 mililitros y hacen que la pongas en un así, bloc y demás. No, no, no todo junto, cada una de esas no tiene que superar los 100 mililitros. Yo, por ejemplo, me traje conmigo cuando viajé una cremita, un labial, un perfume. Arriba del avión estamos hablando. Arriba del avión. No en bodega, sino en cabina. No en bodega, conmigo en la cabina. Y tuve que poner todo, bueno, la pasta de dientes, una pasta de dientes chiquita. Sí. Y eran 70 el perfume, 50 la crema, creo que era de 50 la pasta de dientes. Todo me lo hacen meter en una bolsita así, bloc. Sí. Pero nada más, o sea, la limitación es eso. Es eso. La particularidad es que nosotros tenemos lo que es más de 100 mililitros o el de 50 o 70 en algunas cosas. Sí. Pero esto que vimos el otro día en el supermercado, una cosa hermosa. Era así, una cosa preciosa, todo así chiquitito. Eran todas muy chiquititas, estaban entre los 20 y los 30 mililitros, era una cosa divina y te querías llevar todo. Tal cual. Porque aparte era tierno. Yo no le había prestado atención, pero en otros supermercados también están estas tallas pequeñas aptas viaje. Sí. Acá te lo dan como opción. Mirá vos. Vos sabés que te quería preguntar, porque ayer justo estuvimos con Vero Maestro hablando de la ley de etiquetado, porque acá en Argentina hay todo como una guerra fría, digamos, a la empresa Cola, por naturaleza. Acá tampoco lo tiene. Pero allá lo usan, ¿o sí? Sí. Allá usan los rótulos adelante, yo no me acuerdo. Usan los rótulos adelante en gran cantidad de productos, pero la marca que vos estás mencionando no los usa. Mirá. Ni en la lata, ni en la botella, ni en las latas, por ejemplo, te las venden de a 10. Sí. Y el cartón que las envuelve tampoco lo tiene. Mirá vos, yo pensé que quebraba la ley acá nada más. No. Mirá qué corajuda que es la empresa. Hay que ser corajuda, ¿eh? Y al parecer... O tener algún acuerdo. Es menos lo que gastan en penalidades que en hacer un cambio total del packaging de todo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero acá sí, lo tenés. Y sí está muy marcado en absolutamente todos los productos, por ejemplo, de cuidado personal. Sí. Si es cruelty free, si es vegano, está todo muy marcado y hay como etiquetas específicas para cada uno, sin parabenos. Hay un montón de etiquetas que tienen los productos de cuidado personal. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno y yo lo noté acá. Sí, acá no está, creo no está dentro de la ley acá, eso. No, yo que soy súper, bueno, ustedes que me conocen saben que soy súper blanca, yo tengo que usar protector sí o sí. Claro. Porque justamente quedo del color de la etiqueta de esta marca de la que estábamos hablando. O nuestro brazo. Me compré un protector, un protector que tiene las etiquetas, que te dice que es cruelty free, que es vegano y lo que tienen, aparte de las indicaciones de uso, es que todos los protectores están como autorizados, no me va a salir ahora el nombre. No, pero por la federación de... Claro, es como nuestra ANMAD, pero de acá... La FDA, algo así me parece que... Sí, el FDA, todos están aprobados y todos tienen que tener un aguante, entre comillas, de 60, 80 minutos bajo el agua. O sea, vos te tenés que retocar ese protector después de los 80 minutos de haber estado en el agua. Sí. O a los 60 minutos, si estuviste al agua y te secaste con una toalla. Claro. O sea, tienen que tener... Tienen como un extra que hace que dure en la piel, estés o no en el agua. Te dice también si estás al sol y estás sudando, 80 minutos te protege. Y si te secás con una toalla, te protege 60 minutos después de haberte secado. Ah, mirá vos. Ah, esa no la había visto. Es una condición que le pusieron a los protectores solares. Y eso está muy bueno, ¿eh? Y no hay ningún bronceador que no tenga un índice de protección. Exactamente. Ah, qué bueno. Ahora todos tienen índice mínimo 15. Eso está bárbaro. Vos sabés que te quería preguntar, ya que estuviste saliendo y todo, porque además, que me parece piola sumarlo en algún momento en Argentina, estamos un poquito, o sea, lleva tiempo este cambio como empezar a poner si son veganos, si no son testeados en animales, etcétera, etcétera. Bueno, pero incluso ellos también en esta campaña de salud por la alimentación, en todos los lugares donde vas a comer, tenés lo que es, qué tiene puesto y cuántas calorías tiene. Sí. Que yo cuando fui a comer una porción de torta casi me muero cuando me di cuenta de la cantidad de calorías. Sí, tienen como la obligación de agregarlo y nosotros, por ejemplo, lo vemos por porción y ellos acá se lo ponen porque a veces, a ver, uno no tiene conciencia de la porción. Claro. Porque tú cortas una porción y la porción puede ser de 50 gramos o puede ser de 150. Tal cual. Y eso tal vez es como la parte mala que tenemos nosotros dentro de nuestros, de nuestras etiquetas. Acá te lo ponen por gramo. Claro. Entonces, vos sabés que cuatro galletas X tienen entre todas seis gramos, listo, esos seis gramos significan esta cantidad de calorías. Claro, y no como acá que te mandan por 100 gramos, pero esto no son 100 gramos, ¿entendés? O son 400. Entonces, ¿cómo hago? Te hago 420, ¿cómo hago el cálculo? Está un lío, ¿eh? Sí. No, acá en eso son bastante más específicos. E incluso tiendas grandes reconocidas, marcas de lugares que nosotros también tenemos, de hamburguesas o de pollo frito, de pizzas, tienen también esa información al lado de cada producto que vas a consumir. Tal cual. Y dicen, ¿cuánto tiene? Esta hamburguesa tiene tantas calorías, esta bebida de este tamaño tiene tantas calorías. Ya te informan todo en ese sentido. Sí. Y eso me parece, la verdad, una muy buena medida a implementar. Bueno, amor, te vamos a dejar que sigas disfrutando de tu madre, que le mandamos un beso enorme a tu hermano también. Es el último día hoy. Ay, chuf. Bueno, así que a disfrutar este último día, a estar en familia y bueno, cuando vengas te vamos a esperar acá en el piso. Cuando quieran. Sí, ya sabés que acá siempre tenés tu lugar. Bueno, a encontrar nos tenemos que encontrar. Además, tenemos pendientes varias saliditas. Mi vida, un beso gigante. Un beso a ustedes. Vean lo que tenemos que hacer, que tenemos que hacer en Zoom para que puedas abrir el programa. Qué loco. Bueno, pero tenía que traerlos acá. Totalmente, amor, un beso, te quiero. Un beso, ya a ustedes. Bye, chao. Muy bien, estábamos con Juli, con su pelo suelto. Es una columna, mimándose un rato con su mamá y su hermano. El WhatsApp, ya sabés, 1130-789-663 para que te comuniques con nosotros. En un rato nada más vamos a hablar porque se viene la fiesta de las colectividades. Así que vamos a estar disfrutando y hablando un poquito de lo que va a suceder el fin de semana y mucho, mucho más. Muy bien, y estamos, perdón, estamos ahora para charlar un poquito de carreras. Vamos a empezar a presentarte. Si no definiste, si estás en casa, no estás seguro, segura de qué querés estudiar. Vamos a empezar a charlar un poco con distintas protagonistas. En este caso tengo tres mujeres futuras profesionales egresadas de la Universidad Nacional de Tierra del Puego. Tengo a Lucía que está estudiando sociología, tengo a Natalia que está estudiando medios audiovisuales y la tengo a Paula que está estudiando ciencias políticas. Y están a punto, ¿vos también estás a punto de recibirte? Yo ya estoy en tercer año. Ya estás en tercero. Estoy ahí, estoy en mitad de camino. Estamos en mitad de camino y acá ya están terminando los últimos pasos. Bueno, y esto es bueno porque quiero primero y fundamental hablar de cada carrera en particular. ¿Por qué sociología? ¿Por qué ciencias políticas? ¿Y por qué medios audiovisuales? No solo en lo personal, sino en la salida laboral de cada uno. Capaz que en medios audiovisuales, a veces ciencias políticas, dicen, ay, no quiero ser político. No se trata de eso. No se trata de eso. Así que cuéntenme un poquito de qué se trata cada carrera que ofrece la UDI. Bueno, sociología, bueno, yo elegí sociología por una cuestión de que empecé a ver qué carreras había en la provincia. Más que nada en Ushuaia, particularmente porque yo ya vivía acá y no me quería ir. Entonces dije, bueno, ¿qué carreras tengo en la ciudad? Y a mí me gustaba mucho lo que es historia y medio de casualidad, porque yo en realidad nunca había tenido sociología en la secundaria. Llegué a la carrera, leí el programa y la verdad es que me encantó. Pero es como, yo siempre digo que por ahí una no va entendiendo bien de qué va hasta el primer año, segundo año. Tal cual. Que una va poniendo como definir bien ahí los temas, las teorías y demás. De hecho, en segundo año es que vamos viendo teoría social 1. En mi caso, bueno, en el caso de Pau, teoría política 1 y así. Bueno, en mi campo laboral, los dos más grandes es la docencia, que a mí me encantaba de siempre. Entonces yo decía, bueno, ya está, si yo con la licenciatura puedo ejercer después historia. Ese era como mi plan inicial. El plan, claro, el proyecto que uno va a hacer. Sí, ahora cambió totalmente porque la verdad es que si me veo en docencia, me veo ejerciendo para sociología, digamos, dando sociología. Bueno, pero en definitiva fue eso. Y después también esta investigación, que lo que tiene bueno en la universidad es que te van invitando a lo largo de los años y cuando vas avanzando en la carrera, a participar de distintos proyectos de investigación. Y la verdad es que es reinteresante. Reinteresante y además las oportunidades que se van dando. Cuando digo, la primera vez que haces una entrevista, la primera vez que participás de un grupo focal, son experiencias muy ricas. Y el otro día, bueno, Bruno nos mostraba el trabajo de investigación que se hizo. Y la verdad que, a ver, nos ayuda a crecer como ciudad, como provincia, como país también. Pero muchas veces uno se pone a analizar cosas y esto tiene que ser analizado por un sociólogo. O sea, eso es lo bueno, que el sociólogo lo que hace es analizar justamente la sociedad y su comportamiento también. Supongo que estoy en el lado correcto. Sí, 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 sí. No, no, yo porque a veces puedo equivocarme tranquilamente, pensar que corresponde a una carrera y es otra. Pero me parece fundamental esta investigación de por qué, cómo, qué hacemos, por qué reaccionamos ante alguna cosa o no. O sea, la sociología tiene una amplísima cartera de trabajo, se dice, ¿no? Sí, está bien. Sí. Sí. Eso es interesante. Bueno, y la politología ni hablar. Está igual. Ni hablar. Naturalmente que son carreras, sociología y ciencia política muy emparentadas. Y que como cualquier carrera, me parece, uno las puede ir llevando en realidad para el lado que le interese. Por ahí la característica más distintiva o materias que tenemos diferentes. Tal vez podría decir que ciencia política está como un poco más enfocado al análisis político, al estudio de instituciones, de relaciones de poder, de organizaciones, en el diseño, evaluación de políticas públicas, de proyectos de intervención social. Pero son, naturalmente, carreras muy emparentadas. Y tenemos también, así como tenemos un tronco metodológico vinculado con la investigación, tenemos un tronco más teórico que, como mal y pronto, para que se entienda, está más vinculado, si se quiere, a la filosofía política, los orígenes del pensamiento político, que es súper interesante también para que le interese. También de historia, naturalmente. Tenemos un tronco también de historia, igual que en sociología. Y tenemos después como materias más específicas de ciencia política, como pueden ser sistemas electorales, sistemas políticos, partidos políticos, análisis político y opinión pública. Cuestiones como más estrictamente de la ciencia política. Exacto. Y la verdad es maravilloso porque, bueno, ahora llegó a vos. Pero en el caso de sus carreras, específicamente, ha habido como un renacimiento. ¿Por qué digo que ahora llegó a ella? Porque en realidad los medios audiovisuales han estado desde tiempos ancestrales, desde que se salió la primera camarita. Pero, sí, el hombre empezó a mirar prácticamente. Pero, digo, la carrera de ustedes en el último tiempo ha tenido como un renacer importante por justamente ese análisis que nos estamos permitiendo como país, como sociedad en el mundo, los politólogos y politólogas que han entrado en otros rubros también, o sea, ponen una voz importante sobre lo que sucede. Siempre me remito a Flor Freijóa, pero, bueno, Flor es politóloga. Y hoy está, es una palabra más que autorizada sobre el feminismo y sobre una mirada particular sobre lo que está sucediendo con la mujer dentro de la sociedad. Entonces, digo, hay como un empezar, un renacer. Ustedes lo notan con quienes van a las carreras, que se acercan para preguntar. Los nuevos estudios, los más chiquitos, que nos miran así como diciendo, ¡ay, mirá esto que empecé! Sí, todo igual, por ahí el incentivo por... O sea, me parece que hay muchas cosas que pueden motivar a un joven o una joven a estudiar sociología, ciencias políticas o ciencias sociales en general, ¿no? Seguramente que una es cambiar la sociedad, nuevos, si se quiere, problemáticas que nos encontramos hoy en día, estudiarlas, analizarlas, tratar de comprenderlas, tratar de explicarlas, y también poder ejercer tal vez en la vida pública, en la vida práctica, y también en el sector privado, en todo lo que sea asesoramiento, en el análisis, en el estudio. Así que sí, la verdad que hay mucho para aportar a la sociedad. Y de hecho también se ve como este incentivo a partir de las becas, digo, hay como un incentivo a estudiar también y a darle una cierta importancia a la sociología, a la sociología política, digo, no es lo mismo no dar becas o no contar con ellas, que contar con ellas, efectivamente, y que después una pueda participar. Digo, que estas becas tengan puntaje para el día de mañana presentarte a becas más grandes, becas más grandes quiero decir, no sé, el CONICET, por ejemplo, y demás. ¿Puedo abordar problemáticas de tu ciudad, de tu provincia, aportar al desarrollo? A mí eso es algo que también me motivó mucho y me motiva mucho hasta el día de hoy. Sí, es fantástico. Bueno, y acá te tenemos, acá llegamos. Escuchame, Nati, y acá en todo este sentido es que también hay una pata importante para medios audiovisuales porque así como podés ir para hacer algo mucho más grande y más comercial, también todo lo que se reúne de cómo es una sociedad y todo, también se puede plasmar dentro de un documental y también mirar las sociedades de otro lugar, como generar una idiosincrasia propia a través de los medios audiovisuales. Como generar también otra mirada, tal vez. Totalmente. Y bueno, háblame de tu carrera. Vendeme tu carrera. A ver, en lo personal, yo elegí medios audiovisuales porque en el colegio al que fui tenía orientación en medios y en los dos últimos años empezamos a hacer producciones audiovisuales para un festival que se hacía todos los años en el colegio y empezamos como a trabajar en las distintas áreas y fue lo que como que empecé a trabajar, por ejemplo, en la parte de sonografía, vimos lo que era el guión, como los distintos rubros y eso fue en parte lo que me gustó y también como el momento cuando vas, grabás la parte del set y me gusta mucho la parte también de lo que es la investigación porque no es que para producir es la camarita, firmas y ya está, sino como que hay cierta intención uno al comunicar que como que tiene que investigar previamente para poder hacerlo. Totalmente. Y ahí como que también pienso, también se pueden relacionar otras disciplinas de como trabajar transversalmente. Sí, por eso es todo el ICSE, ¿no? Es todo el mismo instituto que las reúne y aparte yo las estoy viendo a ellas dos. Yo más, claro, una cosa audiovisual uno entiende un poquito más, pero las veo a ellas dos y las veo, es un día en mi casa, hasta la persona, es increíble como hasta la personalidad de cada una, yo la veo reflejada en estudiantes que tengo conviviendo conmigo. Claro, porque yo por ejemplo a Olivia la veo más, con Ciencias Políticas y Luna es más tan social, es fascinante hacer este análisis también. El perfil de los estudiantes de cada carrera. ¿Por qué cada una de ustedes eligió esta carrera en sí? Bueno, vos me contaste, pero fue desde el vamos, que la eligieron, que la pensaron, porque vos venías y hiciste. Sí, yo fue como de casualidad y después a lo largo de los años me fui dando cuenta que me encantaba. A lo largo del primer año, porque como digo, para mí el primer año o hasta el segundo incluso, es como un poco de ir viendo de qué trata y ver qué es lo que te gusta también. Porque como decía Pau, Sociología tiene un campo muy grande, es muy abarcativo. Después una va eligiendo para dónde direccionar tu propia carrera profesional. Totalmente. Exacto. Mirá, yo creo que cuando llegué a la carrera de Ciencia Política, creo que no la conocía, no sabía que existía. Y si bien siempre me gustaron las Ciencias Sociales, fue como que me fascinó un poco, porque la idea de política y de comprender las relaciones de poder, y bueno, y cómo se van dando las cosas en la sociedad y en la política, más allá como de lo que tradicionalmente por ahí pensamos como las instituciones o los poderes políticos, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Como que en realidad el poder es un entramado que va mucho más allá de eso. Bueno, podemos pensar típicamente por ahí en el lobby, pero el poder también de la sociedad, de los distintos actores, de las empresas. Entonces, bueno, un poco eso fue lo que en principio me cautivó como, uy, poder entender y comprender, abordar esas relaciones de poder y a su vez poder adquirir herramientas para aportar el desarrollo territorial de nuestra provincia, poder pensar el desarrollo de políticas públicas, de proyectos, o hacer el análisis, el seguimiento, la planificación, que me parece que es algo que falta mucho en la sociedad en general y que me parece que aporta mucho a tener mejores sociedades. Entonces, totalmente, ¿y tu elección por qué fue? En realidad no era la carrera que iba a estudiar en principio, pero bueno, por una cuestión de la vida, decidí quedarme. Sí. Y nada, con esto de que el colegio tuvo orientación en medios, cuando me puse a fijar qué carreras había dentro de la universidad, estaba entre biología y medios y me fui más por medios. Por medios, y hoy estás contenta con la decisión que tomaste. Sí. ¿A vos también te tocó, te tomó como un par de anitos, o un año, un año y medio, en decir, bueno, si era esto? Sí. Como que sí pasa que los primeros o dos años es como que estás ahí te viendo, si es como, es lo que te gusta, es, te ves a futuro también haciendo lo que estás, lo que vas a hacer. Pero sí, ya. Porque justamente, sí, decime, decime. Sí, no, no, que me parece reinteresante eso que tocas porque me parece que hay como por ahí mucha presión, bueno, todas nosotras que somos chicas y terminamos hace poco el secundario, creo que nos debe haber pasado esto de que, bueno, los 18 años tenés que saber qué querés hacer el resto de tu vida. Es imposible, no creo, o sea, no sé si es imposible, tal vez a algunos pocos les pasa, pero no es algo normal saberlo. Y me parece súper importante destacar esto que aprovechemos también que tenemos una universidad que es gratuita y que encima es de altísima calidad. Me parece que eso tenemos que aprovecharlo y probar, o sea, probar. De repente probamos, haces un año, dos años y te das cuenta que no era eso. A mí también me pasó, hice un año de biología yo. Mirá. Y cambié radicalmente de rumbo. Totalmente. Y también estamos a tiempo de seguir haciéndolo, ¿no? Y creo que nada de eso, de ese recorrido que uno tenga por una universidad pública, por una universidad nacional, es tiempo perdido, de ninguna manera. No, no, por supuesto que no. Si estudies cuatro años de ingeniería y digas mejor no, adquiriste un montón de conocimientos, un recorrido re importante. Pero aparte es esto que ustedes están diciendo. Pensar, porque, a ver, la universidad está acá y capaz que te da la posibilidad de decir, a ver, no es cerrado lo que vos decías. A los 18 años yo, ¿qué sé que quiero hacer? Y pegar un volantazo en el primer año, en el segundo año, pero también no está mal. O sea, porque de repente hay una materia. Es una crisis re común. Claro, es una crisis común y hay una materia que decís, eh, para esta me gustó más. Entonces capaz que vas por ese lado. Pero también esto, muchas veces el primer año es como que no cumple todas las expectativas, ¿entendés? Es muy difícil. Es difícil. Filtro, tal vez, no sé si tanto en las materias, sino que es todo un nuevo mundo. De hablar. Pasar de secundario a otra dinámica, a entender esa dinámica, a ver si realmente te está gustando. Es como que se juntan muchas cosas. Y nada, también está esto de lidiar un poco con la frustración. Digo, de fumar una materia, bueno, no es fin del mundo, no pasa nada. Todos tenemos un dos ahí. No importa. No, por supuesto, no me puede ser un problema perfecto. Aparte, ¿a qué iba? Aquí hay muchos chicos y chicas que se fueron de la provincia y que a ellos encima de esta frustración, de no entiendo el primer año, no me adapto, no esto, no lo otro, tenés el desarraigo en el medio. Que no deja de ser un tema, porque estás lejos, estás en un lugar, estás lejos de tu familia, te sacaron de repente del secundario, todo muy lindo, terminó la fiesta, yo te fuiste hasta el otro lado. Es un montón, es un montón en serio. Entonces, empezar a repensarnos este tema de, ah, terminaste ya la universidad. O sea, también hay que dar tiempos para que se vayan adaptando, para ver si les gusta, si no les gusta, que eligen. Es como ustedes dicen, elegir una carrera es un montón, es un montón cuando lo pensás bien. Y la verdad, tener la universidad acá es fabuloso, es fabuloso, porque por lo menos empezar a hacer el ingreso. Y ya ahí empezás a mirar las cosas a otro lugar. Sí, por ahí no sabés qué te gusta, es bueno, anotarse, mirar, yo recomiendo mucho por ahí entrar a la página de la universidad, mirar los planes de estudio, entonces ahí ves qué materias hay, cuál te llama la atención, porque a veces el nombre por ahí de la carrera no te dice nada, no sabés de qué se trata, y bueno, ver las materias, y bueno, y anotarse y probar, uno no pierde nada por probar. Y de repente ahí encontrás otra cosa, algo que te llamó la atención. Tal cual, o sea, viste, y de repente ves que en segundo año hay una materia, algo que te vuela la cabeza, bueno, es por ahí, la idea es que sea por ahí. Y aparte, me parece, se me fue lo que les iba a preguntar, les iba a preguntar algo, me quedé con eso que estabas diciendo. Digo, uno acá puede hablar con los profesores, puede acercarse, no sé si les ha pasado que hasta algún profesor coincidió a haber sido profe del secundario, entonces ya no sos como un número, sos una persona, es otro grupo, es muy lindo porque aparte hay gente grande, también estudiando, entonces es como que hay una retabilidad. Eso es algo re lindo de acá, al ser una universidad chiquita me parece que tenemos como esa posibilidad, bueno, recién decías vos, de no ser un número, de que los profes te conozcan, que te acompañen. Sí, de repente, digo, tenés el número de WhatsApp o los tenés en una red social que por ahí parece como extraño en otras universidades, y acá es como, no sé, re común, formás como otro tipo de relación directamente con tus docentes, y vas perdido entonces, vas desmitificando un poco lo que es el trabajo final, que ese también hablamos un poquito antes. Y es como toda una carga tremenda, y yo la verdad es que les agradezco un montón a mis profes, porque cada dos por tres tengo así como una pequeña crisis de mi trabajo final con ellos, y siempre se subsana, se solventa, y seguimos, digo, no pasa nada, no es tan gigante como se cree o como se dice, sino que la carrera te va a dar las herramientas necesarias para que vos puedas hacer ese tip, digo, no es tan tremendo. Totalmente, y algo que les quiero preguntar a las tres, porque también es un tema que muchas veces es como algo que se les impone, ah, no, tenés que hacer la carrera en tantos años y tenés que hacer tantas materias por año, y a veces, es un montón, acá por suerte son cuatrimestrales, lo cual ya es importante, pero el hecho de hacer tres o cuatro, a veces es muchísimo, hacer ya cuatro en un cuatrimestre es, guau, también esto, ¿no? Me parece que la posibilidad de hacerla como más tranqui, a tu tiempo. Yo me acuerdo que en primer año estaba como en el CIEU, me parece, incluso, nos daban la recomendación de, bueno, si quieren, se pueden inscribir en las cuatro, y después van viendo, digo, en la que estás más floja por ahí, bueno, me doy de baja de esta y me quedo con las que tengo más leídas o que me entiendo más, y demás, entonces por ahí es como elegir algunas, anotarse en las cuatro, tal vez, y después ir viendo durante el cuatrimestre a qué podés llegar o qué tenés ganas también, porque a veces pasan otras cosas, digo, se me viene ahora el 2020 de pandemia. Tal cual. Que fue un año súper... Caótico. Sí, caótico. Excepcional. Entonces, también pasan otras cosas personales que obviamente te van a perjudicar o no, pero van a incidir, digamos, en tu carrera académica, y está bien también que pase, es normal, es natural, así que no. Totalmente. Sí, sí, no, esto que decís, la estructura de las carreras universitarias tiene mucho eso, que está bueno, a diferencia por ahí del colegio secundario, que son como paquetes cerrados de materias. Acá vos te inscribís, si querés haces una materia, podés hacer una materia, si querés hacer cinco, podés hacer cinco, eso lo llevas a tu ritmo, y es adaptable, digo, para ir probando. Es más, te podés anotar en dos carreras, de repente estoy entre medios y ciencia política, bueno, te anotás en una de medios, una ciencia política, ves que te gusta más, eso se puede hacer tranquilamente. Y también vos lo comentabas más temprano, que también no hay como edad, me parece, para estudiar, de repente, gente que tenga familia, bueno, por ahí tus posibilidades, estás limitado en términos de tiempo, y también podés elegir, nadie te corre, ahí te corre, no tenés que hacerlo en cinco años, los planes de estudios y las licenciaturas tienen cinco años, pero vos lo podés hacer en diez, lo podés hacer en seis, lo podés hacer en el tiempo que quieras. Totalmente, así que bueno, tendremos a todas ustedes recibidas, y formando parte de las investigaciones, de la sociedad, de los medios audiovisuales de la provincia, así que bueno, chicas, gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Todos quienes nos estén escuchando, empiecen a conocer cada una de las carreras, pero en voces de quienes la transitan. No es lo mismo escucharlas a ustedes que se están recibiendo, vos que estás en tercer año, contar de qué se trata una carrera, qué le pasó, cómo la eligió, a que venga alguien, un rector o alguno de los profesores y gano, porque la carrera está buenísima. Está buenísima, pero necesito que ustedes nos cuenten cuál fue su tránsito para llegar, bueno, ahora a casi recibirse y vos a estar ya en mitad de carreras pasadita. Así que gracias a las tres, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos por la visitación. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, nos vamos con Franz Ferdinand, porque eligió a esta banda. Nacias Paul Thompson, el baterista, un día como hoy, así que nos vamos con la música de Franz Ferdinand a la pausa, y enseguida volvemos con más En Contacto. Si hay una fiesta que nos hace felices, muy felices en Ushuaia, cuando llega, es la fiesta de las naciones. Esto es en donde la feria, las colectividades, en donde se juntan, comemos rico, conocimos otras culturas, otros bailes, otros sabores. Es maravilloso y cada vez hay más colectividades que se suman a esta gran fiesta. La tengo a Ana, acá al lado mío, que le decía, otra fiesta más, tantos años. Anita, bienvenida. Gracias, gracias, buenas tardes a todos. Veinte años. Veinte años. Este año cumplimos veinte años. Es un gran festejo. Veinte años de la primera colectividad que se hizo en el 23, 24 de agosto del 2002, en el Club Magallanes, en el viejo Club Magallanes. ¡Guau, mirá! Y después, en octubre, hicimos la primera institucionalizada con el ingeniero Garramuño, hicimos la cena de los antiguos pobladores. Claro. Que todavía nos siguen pidiendo que hagamos la cena de los antiguos pobladores. Realmente son veinte años de alegría, de mucho trabajo, mucha responsabilidad. Es un montón. Pero también de muchísimas satisfacciones. La verdad que estamos muy emocionadas de cumplir veinte años. De verdad, nos hace felices. Bueno, Débora, bienvenida de Alemania. Gracias, buenas tardes. Tetiana de Ucrania, bienvenida. Muchas gracias. Un placer que estén acá. Muchas gracias. Y también esto, ¿no? Cómo creció la cantidad de países que empezaron a sumarse a esta feria que es hermosa. La primera fiesta éramos cinco colectividades y ahora somos veintiséis. ¡Qué maravilla! Así que tenemos variedad, tenemos prácticamente de los cinco continentes, música de todo tipo. Cada año tratamos de dar un mejor espectáculo. Así que el año pasado, ¿se acuerdan que vinieron los árabes? Sí, claro. Con el DAP, que es su baile tradicional. Anteriormente vino Croacia. Y este año tenemos que ya veníamos hace rato tratando, tratando de que vengan. Lamentablemente por la situación mundial. Pero bueno, para nosotros es la verdad y además una sorpresa para todos. Sí. Se van a asombrar, viene un ballet ucraniano. ¡Ay, qué lindo! Así que van a ver los famosos cosacos bailando sobre el escenario. Vamos, el ballet prosmita va a estar acá. Sí, va a estar espectacular. Este año está espectacular. Traemos bastantes bailarines importados, bastantes bailarines importadas. ¡Qué lindo! Así que este año no se lo pierdan. No es en el cochocho, no es en nuestro lugar. Porque lamentablemente están reparaciones, pero sí los esperamos en la Asociación de Empleados Públicos. Que es enorme, que es hermoso. Para el que no sepa, Monte Gallinero, entre la Escuela 22 y el Poder Judicial Provincial, ahí está, empleados públicos. Ahí los esperamos. Es el segundo lugar más grande de Ushuaia. Claro, así que es genial. Pero igual va a haber lugar para todos, los esperamos a todos para que prueben todo, además para que disfruten. Y otra cosa que no hemos dicho, esta noche tenemos la gala de las Danzas del Mundo. Ah, qué lindo. Donde ahí, sentaditos, tipo el Colón, tipo el grande, van a poder disfrutar en el Nini Marshall, en nuestro teatro. Qué lindo, me encanta. Ahí los van a ver, los van a poder disfrutar muy bien. Qué bueno. No hablo más, porque siempre hablo choco. Sí, ahora voy a hablar con Tatiana. Porque quería saber si vos también sos parte del ballet. Claro, sí, yo formo parte de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita, el cual integra el Prosvita, nuestro ballet Prosvita forma parte, desde hace muchísimos años. Y nos es un honor y sentimos que es súper importante representar nuestra cultura, representar a Ucrania, especialmente en estos tiempos muy difíciles. Más hoy. Más hoy en día. Y es un honor para nosotros estar por primera vez acá y agradecemos muchísimo la invitación y estamos muy, muy emocionados de bailar hoy, mañana, pasado. Estamos muy emocionados. Qué lindo. Yo quiero, antes de hablar con Dewey, que me cuentes sobre su colectividad, quiero que me cuentes un poquito de tu historia, cuando viniste a Argentina. Yo vine, bueno, vine con mi familia cuando tenía cinco años y la verdad que la asociación, creo que una de nuestras herramientas es a través de la cultura el promover y formarnos, ¿no es cierto? Nos instruye mucho y es como, por así decirlo, nuestra arma de defensa y nuestra forma de representarnos y de cuidar nuestra cultura. Por supuesto. Y yo, la Prosvita me acogió desde que fui muy chiquita, desde muy chiquita yo empecé a bailar en el ballet, en una filial quizás un poquito alejada. Yo participé de los coros, participaba de todas las fiestas. Creo que gracias a la existencia de esta asociación yo pude, por mantener mis raíces y estar mucho más cerca de Ucrania, porque uno estando tan lejos. Nosotros estamos hoy en Ushuaia. Sí, es muy lejos. Muy, muy lejos. Y es realmente increíble y que yo pueda seguir en contacto, más allá de que yo sigo en contacto, porque toda mi familia sigue allá en Ucrania, aquí en Argentina, en Buenos Aires. Vivo con mi madre y con mi hermana. Y el resto de mi familia, que somos muchos, están todos allá hoy en día. Pasando todo. Gracias a Dios, en mi familia no le ha pasado nada. Sí están en zona, algunos en zona conflictiva, algunos en zonas un poco más pacíficas. Pero gracias a Dios también. Entonces, esto fue, es una manera de estar conectados con esto. Entonces, estoy muy, siento que la cultura nos une, estas fiestas de colectividades, estas fiestas de los inmigrantes nos unen muchísimo y hacen que nosotros demostremos nuestras raíces y la gente lo conozca. Totalmente. Estamos muy contentos. Y es lo que nos pasa, porque a ver, a Ale le veo cara conocida, pero claro, nos hemos cruzado un montón de veces, quizás en la misma fiesta y digo, acá somos todos, claro, es un lugar chico, entonces es como ir a compartir y a celebrar un poco también sus raíces. Y es muy lindo, porque todos hemos venido de algún lado, o sea, todos tenemos comunidades, raíces españolas, raíces italianas, o sea. Es como una gran familia que participan 100 familias, o sea, atrás de esto están 100 familias poniendo el tiempo, poniendo las ganas, haciendo a los ensayos, o sea, ir de donde uno por ahí no tiene tanto tiempo, pero se lo hace porque también le gusta. Entonces, atrás de esto hay mamás, hay papás, hay empleados. O sea, del Estado. Privados, públicos, todos, claro. Que todos ponemos nuestro tiempo y la verdad que nos encanta. Ale, contame un poquito de Alemania, porque vos... Bueno... Aprovecho para contarles que nuestro cónsul es Rafael Fang. Y bueno, y él a través también de Daniela Sparrow, que es nuestra representante, están con el tema de las redes. Que bueno, esto es para todas las familias que se quieran unir, personas en general, que tengan un interés o una simpatía, digamos, por la cultura alemana, lo pueden hacer. Pueden aportar también su tiempo, fijarse, o sea, qué ideas también se aportan, porque por ahí uno tiene algunos conceptos o ideas que quiere hacer algo o llevar, qué sé yo, a alguna escuela. Alemania va a la escuela, por ejemplo, no sé. Se nos había ocurrido ir a alguna escuela experimental o como para enseñar, hablar de los trajes. Totalmente. Un montón de cosas que se pueden ir haciendo en base a otras personas que pueden también aportar ideas y me parece que está muy bien. Y bueno, te cuento de paso que hoy, a las 19, estamos en la sala Nimi Marshall, va a ser una noche de gala, es como si fuera el Colón, digamos, de Ushuaia, por decirlo así, ¿no es cierto? Sí, sí, es así. Así, bueno, van a estar sentados, van a estar viendo, digamos, las danzas, solo eso hoy. Sí. Y a partir de mañana, viernes y el sábado, es en el AEP, como dijo la turca, y vamos a estar con bailes, las comidas típicas, bueno, va a estar el ballet ucraniano con su lujo, que lo hayan traído y costó un montón. Va a estar de Escocia también un gaitero, así que lo van a poder, va a ser música en vivo, van a ver muchas cosas lindas. El último día van a estar, bueno, la elección del traje típico, la embajadora primera y segunda, así que es para toda la familia. Sí, porque aparte es para toda la familia y vamos a los dos días, es cierto, es que esperamos ese día para ir a probar comida, te lo digo de verdad. Sí, tal cual. Todo el mundo hacemos lo mismo, o sea, a ver, es una cosa terrible porque es la hora que empezó y a la media hora ya está lleno, se llenó, porque disfrutamos tanto, de verdad disfrutamos, se disfruta, y vos ves que vas de uno, de un lado, del otro, y ya decís, no hay que ir temprano porque para sí no hay tanta cola, para no hay más. De paso quería comentarte, bueno, nuestro stand, por ejemplo, va a tener cerveza tirada, a todos los que nos gustan la cerveza. Muy bueno. Vamos a tener también strudel, que es muy rico, con pasas de uva, canela, manzana, que es exquisito, en las manos de Daniela Sparrow, que ella misma lo prepara. Y también Efe Kuchen, que es la torta de manzana, que es crocante y es riquísima, así que bueno, no se lo pierdan, vayan. A mí me vas a encontrar en tu estancia. Perfecto, bonito. En todos te vamos a encontrar. Yo me voy a encontrar en todos, porque a mí me voy a estar probando todos y conociendo todos. ¿A qué hora empieza? Eso es fundamental. Esta noche... Va a ser a las 19. Va a ser a las 19. A las 20. A las 20. Ah, bueno. Pueden ir a las 19, porque la venta de los bonos es a partir de las 19, pero las puertas se abren a las 20 horas. Perfecto. Y el espectáculo empezará 21 a 30. Bien. No se lo pierdan, la gala, porque bueno, es estar sentadito en un gran teatro y van a poder disfrutar de muchos espectáculos. A Cuba, Croacia, bueno, los árabes. Ah, o sea, que por primera vez se presenta también. Ellos van a cerrar el espectáculo, por supuesto. Porque no hay nada más hermoso que los bailes típicos. Y algunos más que... Mejor que vaya a nivel. Que vaya a nivel. Porque aparte, a ver, este bono contribución que dice la turca, es eso. Es una contribución al gran esfuerzo, porque todo esto que hacen... Es para mejorar a Iván. Mañana vamos a ver los carteles, los stands, todos vestidos, todo muy lindo. Pero todo eso es con el esfuerzo de ustedes y es gracias a estos bonos contribución. Tal cual. Es así. Además, hemos mantenido el mismo precio que el año pasado, 100 pesos. Es nada. En el teatro sale 200 pesos. Es nada. 200 pesos, un cuarto de una entrada al cine, menos quizás. Un espectáculo que es de la calle Corrientes, digamos. Ni un alfajor te sale. Claro. Y la fiesta de las colectividades, también hemos mantenido los mismos precios el año pasado. Nos ha costado mucho conseguir mucha materia prima que es importada. ¿No es cierto? A nosotros nos costó muchísimo. Con todas las especias. Así como mi nieta está estudiando en Buenos Aires, le pedí 300 gramos un condimento al flete, 5.600 pesos, ¿viste? Pero de todas maneras queremos colaborar, queremos que vayan, queremos que prueben. Así que tratamos de mantener más o menos los mismos precios que el año pasado. Por supuesto, el costo es muy superior. Pero bueno, nosotros queremos disfrutar con los vecinos. Porque nosotros también somos los vecinos de todos. Eso es. Exactamente. Que nos vemos todos los días, que nos cruzamos en la calle. La verdad no queremos, nosotros no vamos a ser la colectividad. Acedo no se va a hacer millonaria con esto porque todo lo gastamos. No, claramente. Todo se reinvierte. En obsequios, en atención, en folletería, van a haber carteles, van a haber cosas. El que anda en esto sabe que es muy, muy salado. Antes de ir a la pausa, si seguimos invitando gente, ¿a qué hora empieza el de mañana? Eso ya lo dijiste. ¿A qué hora empieza el de...? Hoy la gala a las 20 horas. No, no, el de mañana. El de mañana las puertas se abran a partir de las 19. Ok, perfecto. Pero más o menos a partir de las 20 empiezan los espectáculos. Bien, sí. Que son muchos. Yo quería contar algo, más allá que es un evento familiar, que tomen con moderación porque es para disfrutarlo. Totalmente. Más vale. Es para tomar un poquito, alguien que se, por supuesto, no se preveja. Que bien uno quiera desgustar y probar, por ejemplo, ahí están que tienen tragos y todo, me parece que está perfecto, pero que beban con moderación porque van a haber niños, van a haber adultos, entonces para que disfruten todo. Y aparte que se preocupan por tener espacios específicos para que los chicos prueben. Pero, o sea, nadie se queda sin probar algo. No, 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 va a haber muchas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora seguimos charlando de todo esto seguramente, pero gracias. No, gracias. Gracias. Muy bien, muy graciosa porque si hay algo que me gusta, en serio, es la feria, la fiesta de las colectividades. Y este año Alemania estrena también vestuario que tenemos a Pablo, el chico que nos pose todo, que se le mandó un saludo, así que van a haber muchas sorpresas. Genial, genial, vamos a estar ahí. Un placer. Nos vamos a la pausa con Marilyn Manson, enseguida volvemos aquí y seguimos transitando lo que nos queda en contacto. Muy bien, continuamos. Antes que nada, quiero decirles, porque le pregunto a la turca, nos quedamos hablando. Va a haber, no hay postnet, pero mucha gente a veces no saca la plata, no tiene la plata, y prefiere pagar con tarjeta. Bueno, va a estar a través de las aplicaciones, con el QR y toda esta historia. Así que no hay excusas para no ir a la feria, a la fiesta de las colectividades este fin de semana, pero antes, escúchame bien, antes de ir a la fiesta de las colectividades, tenés que hacer otra cosa, porque aparte de que hoy es el Día Mundial de la Limpieza, hay alguien que necesita de nosotros para hacer la tesis, eso no se le niega a nadie, la ayuda para una tesis nunca se niega. Maya Muriel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Un placer. Tanto tiempo que no venía, pero bueno, un placer siempre. A Limpiar Ushuaia siempre está con nosotros. Mary, bienvenida. Muchas gracias. Qué placer. Mary está estudiando en Canadá y va a terminar su tesis con una limpieza que se va a hacer este sábado. ¿Por qué elegiste esta temática? Y explícanos bien cuál es la temática con la que vas a presentar tu tesis y por qué Ushuaia. Ok. Mi tesis es acerca de los plásticos. ¿Qué es lo que pasa con los plásticos? Especialmente los que van y luego se depositan en el mar y se hunden. Si son botellas, se llenan de agua, se hunden hacia el fondo del mar. Entonces una botella tarda 500 años mínimo en desaparecer y eso es una problemática importante. Los microplásticos lo comen los peces, luego nosotros comemos los peces y luego están los problemas de infertilidad para los humanos y cánceres de distintas naturalezas. Yo estaba viendo un programa en YouTube en la televisión alemana Deutsche Welle y bueno, me resultó muy interesante lo que estaban dando sobre Ushuaia. Yo nací en Buenos Aires, pero hace 35 años que vivo en Canadá, entonces vi ese paisaje y a mí siempre me había interesado Ushuaia porque es muy bonita y quería conocer, experimentar la ciudad en todas sus formas y bueno, después que vi ese programa lo volví a ver dos veces más. La tercera vez tomé varias notas y me pareció que eso era donde tenía que estar y por eso elegí. Qué lindo y llegaste a la organización que nos está atraccionando a todos y nos enseña tanto a todos que es a limpiar Ushuaia que empezó hace ¿cuántos años ya, Maia? Nunca me acuerdo. 2016. Gracias. Mirá. Hay algo que... 2016, 2017, por ahí, pero sí, se hace ya un montón. Bueno, con esta propuesta de hacer abierto a, mirá, justamente desde Canadá, ya hemos recibido, no sé si te acordás en su momento, a Drub desde Londres, bueno, la Deutsche Welle que vino desde Alemania, un poco esto de siempre abrir y dar toda esta información y aparte la convocatoria y cómo todos aportan su granito de arena y van dando todo lo que aprendimos juntos porque esto es a limpiar Ushuaia, ¿no? Es esta cosa de generar sinergia, de redes, de ir aportando a problemáticas locales de los vecinos y vecinas de la ciudad y ser esto un poco el contenedor y aportar. Y bueno, la temática es, como sabés, del tema descartable es plástico de un solo uso que desde el 2018-19 venimos trabajando casi como en forma específica y tratando de llevar al entendimiento de la problemática y lo grave de lo que esto genera. Totalmente. Así que bueno, un poco creo que eso fue el impacto de Mary cuando vio y cómo veníamos trabajando y las cosas que hemos logrado, ¿no? Que parecen pocas y son un montón. Son un montón. Yo te voy a graficar con algo muy simple. Ayer, mientras estamos viendo imágenes de tantas limpiezas que han realizado, la última, por lo menos en la que yo participé como, no solo con esta, sino trabajando con ustedes, fue la de las colillas. Después se hizo una gran campaña, se logró la ordenanza. Ayer, claro, viene el turismo y desconoce que nosotros tenemos una ordenanza que prohíbe tirar la colilla dentro, en la vía pública. Cuando vi que una persona lo tiraba, me chocó tanto que paré y le dije, perdóname, ¿no podés tirar la colilla acá? Lo tenemos prohibido por ordenanza. Ah, no sabía, era argentino. Ah, no sabía que yo la agarró, la metió en otro paquetito. Digo, pero ¿cómo con algo tan simple? O sea, ya ves a alguien que tira el cigarrillo y ya sabes que está mal. La enseñanza llega, la enseñanza queda, inconsciente, conscientemente está ahí. Sí, la verdad que, bueno, hemos logrado eso, ¿no? Por lo menos ponerlo en la mesa, en la cuestión política, a qué trabajarlo, más allá de los quién cumple, quién no cumple, si sí, si no es. Bueno, ya sabemos que esto está acá, ¿no? Y nos trae gente como Mary, desde Canadá, solo para trabajar algo que nosotros venimos haciendo en esta islita remota, en el fin del mundo, e impacta de una manera tal que, bueno, como vino la Deutsche Welle, solo a ver qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Digo, bueno, algo estamos haciendo bien, parece, ¿no? Pero no hay duda. Muy bien. Mary, te hago una consulta. ¿Cómo tomaron en la universidad cuando vos le dijiste yo mi tesis la voy a hacer basada en algo que vi en Ushuaia? Bueno, fue sorprendente para la mayoría de las personas porque, por lo general, la gente, mis compañeros hacen algo más alrededor de Canadá o Estados Unidos o Europa, pero, como digo, yo siempre me resultó muy interesante Ushuaia, pero cuando conocí lo que Alimpiar Ushuaia hace, ese fue el punto, porque yo no vine como turista, yo estoy trabajando mucho durante, termina mi día de entrevistas y sigo entrevistas que yo estoy haciendo por mi estudio, entonces sigo hasta la una y media, dos de la mañana trabajando, porque es un trabajo para mí. Entonces, ellos entendieron que era importante para mí, específicamente por la organización a la que yo estoy visitando y ellos me aportaron una información impresionante, con eso yo estoy trabajando. ¿Y a quiénes estás entrevistando? O sea, no necesito nombres, pero sí saber profesiones, ¿a quiénes estás buscando entrevistar para poder hacer tu trabajo final? Primero, no fui selectiva, me fue dada una lista que muy amablemente me cedió Maya, por esa lista contacté a las personas que son de distintos lugares en la sociedad, tengo contactos también en la universidad de aquí, voy a entrevistar a tres, cuatro profesores, luego otras personas fueron, por ejemplo, Mariano, que es un buzo profesional, ese contacto también me lo cedió Maya, y algunas otras personas de otras profesiones, como un ingeniero que está trabajando en este momento en Francia, esa persona lo conocí en el viaje, en el avión, él está trabajando con robótica, en este mismo tema, es un robot que recoge los plásticos antes que se hunden. Ah, qué maravilla. Sí. Vos sabés que también te quiero consultar sobre cuál es la realidad medioambiental allá, o sea, referido a este mismo tema, al cuidado del medioambiente, al cuidado de no tirar los cigarrillos, los microplásticos, ¿cómo se maneja Canadá en este sentido? Bueno, no sé si es llamarlo una cuestión cultural, porque me fue dicho acá, referido a Argentina, que es una cuestión cultural, Yo tal vez piense eso, no se nos ocurre allá tirar cosas, no es que lo pensamos, uy, lo tiro, no lo tiro, no hay chance. Ok. Es no se tira, en el piso nada, y se recicla todo. En tu casa tenés en el counter de la cocina, la mostradora. Sí, la mesada. Sí, tenés para el lavaplatos, y todas estas cosas, y una puerta que abrís, y tienes las dos bins, o dos, sí, 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 los tachos de basura. Los tachos de basura. Sí, son para poner, una para plásticos, otra para otro tipo de cosas, y luego tenés que sacar por semana tres muy gigantes cosas. Sí, los famosos canastos de basura. Sí, con unas rueditas. Con rueditas que vemos que tienen distintos colores, Sí, son tres. Por ejemplo, el azul es para todos los plásticos y reciclables, el gris es para la basura normal, de cualquier casa, y luego hay uno verde más pequeño que es para compost, y es ahí donde, por ejemplo, pelas una naranja, eso es compost, o el café, esas cosas. Claro, directamente. Entonces, bueno, está como muy metido en la sociedad, entonces no hay esa chance. Totalmente, claro, creo que debe ser cultural. Ya nos queda muy poquito, quiero invitar a todos a que se sumen a esta limpieza para, bueno, ayudar también. Como siempre decimos desde Limpiar Ushuaia, no somos a Limpiar Ushuaia el que va a limpiar. En este caso es la líder voluntaria Esmeri, es ella que invita a participar a la ciudadanía, que les está diciendo, yo quiero hacer esto, quiero limpiar la playa, en el caso de Bahía Golondrina, que hemos tenido muchos líderes en esta zona, y que la propuesta es, nosotros acompañamos, explicamos cómo hacerlo, les vamos guiando para llegar a ese día, y que, digamos, un poco, si decirlo de esa manera, o el héroe o la persona que va a hacer ese día, en este caso, Buenas Ushuaia, Esmeri, y nos juntamos con el Día Mundial de la Limpieza, que es una actividad que venimos acompañando desde hace muchos años, con, bueno, en Argentina vamos a hacerlo, con John Ruiz, al cual le mandamos un beso enorme, porque tenemos una relación ya de amistad, después de tantos años, y bueno, ellos están muy contentos, porque hasta ahora siempre nos tocó con nevada, y con mucho frío, y este fin de semana se ve que va a estar muy... Va a estar lindo. Va a estar lindo. O sea, si uno no nos va a nevar así, nos trajo suerte este año. Así que, bueno, acompañar, a venir siempre con guantes. Exactamente. Bolsas, acuérdense que no hace falta que compren bolsas de residuos, alguna bolsa arpillera, bolsa de lo que, no sé, a veces de fábricas que sobran, o sea, tratar de no hacer más residuos que es necesario, y bueno, buena onda, algo para hidratarse, y en familia, con amigos, es como siempre, 14.30. 14.30. Decir dónde nos vamos a encontrar, así... Bueno, nos vamos a encontrar en la Bahía Golondrina, el punto de encuentro es la calle Galdeano, es la calle que lleva derecho al aeropuerto, en la intersección entre esa calle y la playa. Perfecto. Hay un cartel bastante grande ahí, bueno, vamos a estar ahí. Para abajo. Para abajo, ahí vamos a estar limpiando otra vez Bahía Golondrina. Otra vez Bahía Golondrina. Ya le contaré, porque ya todavía no sabe el por qué esa zona, y tiene una historia. Tiene una historia, pero bueno, ahí estaremos acompañándote como líder, para que aparte puedas recabar mucha información, que nos ayude a futuro. Cuando te decís, ¿cuál es exactamente la carrera que estás haciendo? Antropología. Antropología, mira, mira si tiene para hablar. Pero bueno, que nos ayude a tener una vida muchísimo mejor. Gracias de verdad a las dos, como siempre Bahía, es un placer tenerte. Gracias, muchas gracias por estar siempre. Y bueno, gracias Mary, que salga más, es un gran éxito seguramente, porque ha sido un día lindo, mejor imposible. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos cada día, aquí en la pantalla de la Televisión Pública Fueguina. Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde, como siempre para cerrar la semana y empezar un fin de semana, que vamos a tener muchas actividades. Limpieza, fiesta, ¿qué más queremos? Nos esperamos mañana, nos encontramos, seguimos en contacto. Limpieza, fiesta, 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 f ¡Suscríbete!